Es muy grato porque ya no son cifras que las dice Argentina, digamos. Ya son cifras que las dice Naciones Unidas a través de la agencia especializada que es UNICEF. Y hoy nos, bueno, nos alegramos y nos pusimos muy contentos de que destaca el descenso brutal que tuvo la mortalidad infantil en la Argentina, liderando los países de la región y al tope en el ranking mundial. Lo que pasa es que cuando uno habla de mortalidad infantil, en realidad es un indicador que lo medimos en salud, pero es un indicador que tiene que ver con lo que es la calidad de vida de la población. La mortalidad infantil es un indicador que mide desarrollo. Y esto tiene que ver básicamente con muchas otras acciones de un gobierno. Esto tiene que ver con trabajo, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con las cloacas, tiene que ver con obras de infraestructura, tiene que ver con vivienda, tiene que ver básicamente con lo que es la educación. Argentina tiene un acceso a la educación pública, libre, gratuita, y bueno, y eso hace que todos estos indicadores mejoren. Mire, hay un indicador central. Cuando uno ve educación y lo relaciona con mortalidad infantil, todos sabemos que esto es inversamente proporcional al grado de escolaridad que tiene la mamá. Es decir, si la mamá no ha ido a la escuela, la mortalidad infantil es más alta. Ahora, si la mamá tiene primaria, si tiene secundaria, sistemáticamente empieza a bajar la mortalidad infantil. Y en un país donde se han construido cientos de miles de escuelas, a lo largo y a lo ancho del país, escuelas primarias, secundarias, universidades públicas, bueno, jardines de infantes, bueno, esto hace que este indicador central, que es la mortalidad infantil, descienda. Y bueno, y esto es lo que hoy está presentando UNICEF en Naciones Unidas al Mundo.